Su excelencia Enjimo Bianmangue muestra su preocupación por los constantes apagones registrados últimamente en todas las ciudades del país. Así se ha expresado este martes en la reunión de trabajo que ha sostenido con la directiva de electricidad CEMEC, Sinoidro y la empresa CEGESA en el Palacio África de Bata. Para solventar dicho problema, el vicepresidente de la República ha concedido 10 días a las empresas Sinoidro y CEMEC para presentar una oferta de propuestas de actualización, perfección y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas con la finalidad de garantizar el suministro continuo del fluido eléctrico en toda la geografía nacional. Durante la cita se ha sabido que hace más de una década que no se ejecute el mantenimiento capital y la limpieza idónea que requiere la línea de alta, media y baja tensión de la región continental. En este sentido, el vicepresidente del Consejo de Ministros ha recomendado a los reunidos hacer un balance general de la situación, además de hallar mecanismos que den solución al blindaje de la protección de la línea, los aisladores y la rehabilitación de todas las subestaciones, turbinas y la pantalla de detección de averías. Dimo Bianmangue ha matizado que con estas propuestas que le presentarán, espera que se solucione la problemática de los apagones en el país y que se garantice el suministro en todo el sistema de distribución, puesto que la electricidad es un bien primordial para el bienestar de todos los ecuatorianos.